Se plantea que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tenga la facultad de expedir licencias y permisos para conducir en el Estado, por lo que se tienen que modificar las competencias de las unidades administrativas de transporte y de las jefaturas de las oficinas regionales para que la Secretaría de Gobierno ya no tenga dicha atribución. Además, se busca establecer el Registro Estatal de Licencias y de Infracciones, el cual estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Todo esto durante la Comisión de Seguridad Pública. Con esto, la diputada Yulma Rocha Aguilar advirtió que trasladar a la Secretaría de Seguridad el Registro Estatal de Licencias y de Infracciones puede ser violatorio de derechos humanos, ya que estar en un registro en materia de seguridad pública abre la posibilidad de que la persona esté vinculada a un delito. Nosotros, y dado el antecedente de la Comisión de Gobernación ayer, lejos de cuestionar el acto administrativo de expedición de licencias, nosotros advertimos aquí, y por eso nos hubiera gustado que estuviera personal de la Secretaría de Seguridad Pública toda vez que va a impactar la ley del sistema estatal. Entonces, nosotros, lejos de cuestionar el acto administrativo, nosotros seguimos insistiendo en que trasladar a la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente el registro estatal de licencias y ponerlo prácticamente en igualdad de circunstancias de un registro criminalístico en función de la ley general del sistema, nos parece que puede ser violatorio incluso de derechos humanos. En su participación, el diputado Fernández González consideró que las licencias no son del servicio público si deben formar parte del registro público, pero la de los particulares, no. Coincidimos con el tema que las licencias, aquellas que son del servicio público, sin duda deben de formar parte de este registro que lleva seguridad, mientras que las que son de los particulares no deberían de estar en la parte de seguridad. No discrepo en el tema que las infracciones forman parte elemental y deben, con esta función que plantean, que es de establecer una red informática intermunicipal que se esté actualizando diariamente, nos parece algo favorable, de hecho creo que, o lo que me llama la atención es que al día de hoy no lo tengamos. Al concluir, la diputada priista, ya incómoda y confundida, reiteró la necesidad de que se reflexione el tema, ya que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tendrá acceso a información personal, incluso de menores de edad, lo cual puede representar una violación a los derechos. La verdad es que entre más profundizamos en el tema, más preocupados nos quedamos. Y les queremos seguir dejando la reflexión. Nosotros consideramos que el registro de licencias en manos de la Secretaría de Seguridad, no solamente va a ser, como evidentemente usted tiene ahorita, de consulta cuando se vincule con su función de seguridad pública. Va a tener el control, el control de datos sensibles, incluidos los de menores de edad. Y no solamente eso, la ley general nos indica que hay un sistema único de información. Es decir, que mis datos, como poseedor de una licencia, que los datos de a lo mejor de mi hija, que va a cumplir 15 años, van a estar en un registro nacional. Y eso puede ser violatorio de derechos. Pero no solamente eso. La propia ley general, cuando te habla de este sistema único de información, en el 118, dice que este sistema es de consulta obligatoria de todas las autoridades a nivel nacional. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chobuel Mendoza.